Buenas tardes, en el proceso del camino de la paz entre Corea del Sur y Corea del Norte, queremos motivarlos a hacer una exhortación a esta paz, como lo viene haciendo también en nuestro país de Colombia, buscar la paz, unirse en todos como hermanos y buscar el amor de todos para vivir tranquilamente. Muchas gracias señor.